Tranquila, tranquila, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar ¡Va a pasar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! Aquí yo no he visto ninguna ayuda, nada, aquí no, ¿usted ha visto? ¿Qué es lo que estábamos aquí? ¿Los familiares? ¡Nada más! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! En las calles de Concepción hay varios miles niestrados sin rumbo. Aquí vienen a buscar un poco de agua distribuida por los bomberos o combustible. Hace falta de todo. Escenas de saqueos como esta se multiplican en una carrera contra las fuerzas de seguridad. La vida más afectada ha sido Concepción, la segunda más importante del país. Pero todavía permanece incomunicada. El gobierno ha recomendado que los ciudadanos eviten salir a la calle y sobre todo transitar por carreteras debido a la caída de pasarelas y de puentes. Algunos hospitales han sido evacuados y han sido cancelados todos los vuelos. Se han cortado las comunicaciones, no hay luz ni teléfono y varios edificios se han derrumbado. ¡Vamos a probar! ¡Vamos Chile! Disfruta la vida, no se me prima Tira para arriba, carga vitamina Disfruta la vida Momento de crisis, problemas y tristezas Porque ya está morida y levanta la cabeza Sea cual sea la situación Recuerda que la vida todo tiene solución Escucha bien, escucha bien que la vida es muy linda Contra lo que sea el mal no se brinda Siga bailando y vacilando Como dijo Seria la pena se va encantando Y no se rinda, vamos brinda Todos arriba, que la fiesta siga Baila como quiera y levanta la bandera Por la patente, muertos pueblos y tierra Con saqueate de energía, que hay que vivir la vida Y no se me prima, tira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Y no se me prima, tira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Y no se me prima, tira para arriba Y no se me prima, tira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Brinda ya está, éxito la vida Y no se me prima, eterna para arriba No se me prima, tira para arriba ¡Ole! 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 ¡Entre toque final! ¡El maestro del teclado!